Bueno, somos una representación aquí del grupo de los inhumanos, como veréis, nosotros también vamos disfrazados, o sea que estamos preparados para uno de los mejores carnavales del mundo. Venimos a cantaros el pregón de vuestros carnavales, sin duda los más divertidos, no de España, sino del planeta entero. ¿Es verdad o no es verdad? Menos mal, no es un nombre muy hablador. Bien, aquí tengo una pequeña representación de lo que vais a ver de los inhumanos, como veis esta fauna de representación. Tenemos al Trollodita, un fuerte aplauso para él. ¿Dónde estamos? ¡Tesoría! Muy bien. Tenemos aquí también a Supermal, es un superhéroe que viene tal. Oye, ¿qué es lo que vas a cantar tú esta noche? Carnaval, carnaval, todos juntos, carnaval, te quiero. Ya, ya, no cantes más, mejor. Y tenemos ahí a Pelopo, que es el andaluz. ¿Qué le quieren decir? Y yo, Soria, la vamos a pasar bien. ¿Es o no es? ¡Sí! Espera, espera, espera. Espera, Efe, que no se han arrancado todavía. Vamos a ver este perego es para todos y lo vamos a pasar bien. ¿Vamos a pasarlo bien? ¿Es o no es? ¡Sí! Un poquito más, porque está la primera fila a tope, pero estáis todos como dormidos. Vamos a pasarlo bien, Soria, ¿eh o no es? ¡Sí! Estamos mejorando. Muy bien, ahí estamos. Bueno, y tenemos aquí a este, 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 ese aprendiz. ¿Tú qué vienes, ah? Sí. Bueno. Vamos ahí, no sé quién es este. Se ve que alguien que ha estado en el cuarto baño y ha soltado eso. Bien. Bueno, vamos allá. Superman nos acaba de decir que cuando venía volando hacia aquí, ha visto 10 globos chinos de esos que están soltando por ahí, por Estados Unidos, y que dice que va a tomar, esos globos vienen a tomar imágenes de Soria del Carnaval, que están encantados y emocionados con lo que va a pasar aquí esta noche. ¿Es verdad o no es verdad? Sí que es verdad. ¿Eh o no es? ¡Es! Bien, muy bien. Bueno, yo soy el jefito y como habéis bien acompañado de esta panda, para deciros que llevamos 40 años recorriendo, año a año, y kilómetro a kilómetro toda España, y os podemos asegurar que en pocos sitios se vive con tanta intensidad la fiesta de carnaval como aquí lo hacéis. Algunas personas no tienen la suerte como nosotros, ¿eh? Y no es la primera vez que lo hazamos de pasar por aquí y de constatar que los carnavales de Soria valen la pena. Y esta ciudad, para nosotros, hoy sois y somos el centro del mundo. ¿Eh o no es? ¡Sí! Bien, ya lo he hecho pelopo. Vale. Los disfraces, como hoy, forman parte de la historia de los inhumanos. Y quizás por ello nos sentimos tan a gusto en esta fiesta que en pleno invierno se vive con el calor propio del mes de agosto. Venimos desde Valencia, como decía aquella canción Camino Soria, desde el Turia hasta el Duero, de una ciudad de música a la bien cantada. Y como cantar en lo nuestro, de aquí no nos vamos sin disfrutar de vuestra gastronomía, de esos chorizos que hemos tomado y de los torreznos, de la trufa, pero especialmente lo que vamos a disfrutar es de vuestra cercanía, de la cadidez y de la pasión de una ciudad que se resiste, como siempre habéis hecho, todas las inclemencias que os ha puesto vuestra historia y vuestra geografía. Somos fans, por supuesto, del Numancia, ¿no? ¿Eh o no, eh? ¡Sí! ¡Basta! Como de todas vuestras fiestas, ese carnaval que estamos viviendo hoy, a las fiestas de San Juan y a vuestras doce cuadrillas, que esperamos que este año nos dejéis que sean trece, porque ¿qué somos si no los inhumanos si no una cuadrilla festiva más? Hemos leído las leyendas de Becker, los versos del campo de Castilla de Machado, las poesías de Gerardo Diego y el Soria Pura de Ángela Figuera Aymerich. Hemos entonado el Camino Soria de Gabinete Galligari y visitado los importantes vestigios de una ciudad que siempre sonríe y acoge al que viene de fuera, como habéis hecho con nosotros en este jueves Lardero. ¿Eh o no, eh? ¡Eh! ¡Ah! Hostia, bien. Bueno, así que os animamos a todos y a todas a vivir con intensidad este carnaval, a celebrar el fin de la pandemia y de esas putas mascarillas, a reír, a bailar, a abrazar, a beber y a cantar, a no hacer de vuestra vida un salchucho sino una fiesta, a evitar los chupones y caminar bien recto, orgullosos de la herencia que os dieron vuestros padres y disfrutar de una ciudad que, aunque algunos no lo crean, está bien escrita en todos los mapas. Que nadie os engañe, como este carnaval, ninguno. Que suenen las trompetas, returmen los tambores, vibren las cuerdas de las guitarras y tiembre el suelo con los saltos y las voces de los sorianos y de las sorianas. ¡Soria! La muy noble, la muy leal y antiquísima ciudad de Soria, ¡que empiece el carnaval! ¡Hasta ahora! La muy noble, la muy leal y antiquísima ciudad de Soria, ¡que empiece el carnaval! La muy noble, la muy leal y antiquísima ciudad de Soria, ¡que empiece el carnaval! La muy noble, la muy leal y antiquísima ciudad de Soria, ¡que empiece el carnaval! La muy noble, la muy leal y antiquísima ciudad de Soria, ¡que empiece el carnaval! ¡Gracias! 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 Oración Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya La fiesta ya empezó. Buenas noches, Sonia. Venga, estamos en el jueves, la reina, queremos fiesta. La mejor terapia contra el frío es el calor. ¡Ahí estamos! La, 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 la dice, las chicas pronto llegarán. Estamos impacientes ya. Sin chicas no puedo jugar, al juego que me gusta más. Estamos impacientes, y mucho más calientes. ¿Por qué nos quieren tirar? Si yo no estoy corto No quiero irme a dormir ya Voy a dormir solo Una chica por favor Que me quiera consolar La cerveza se acabó Y ya de aquí nos echan Porque nos quieren tirar Si aún queda cerveza Y no existe caridad Ya en toda Soria Ahí estamos A ver, queremos que salude Toda la gente que tiene parte de Soria Venga, dos brazos, arriba ¡Vamos, Soria! ¡Arriba! ¡Vámonos, fiesta! Ahí estamos Estoy lindo y todos duermen con nadie en el salón Estoy lindo y todos buscan aspirinas en el cajón A ver, repetimos, mira ¡De marcha voy! ¡De marcha voy! ¡De fiesta voy! ¡De fiesta voy! ¡Vamos de marcha todos hoy! Y que se apunte el que quiera ¡Y que se pierda el que quiera ¡Y que se pierda el que no! ¡Muchas gracias, Soria! ¡Muchas gracias, Soria! ¡Muchas gracias, Soria! ¡Muchas gracias, Soria! ¿Cómo estáis? ¡Muchas gracias, Soria! Muy bien, estuvimos antes aquí de la pandemia Y hemos vuelto Nos dejamos ahí Y ahora hemos vuelto Y estamos encantados de haber vuelto Lleváis ahí cuatro años ¡Joder, de puta madre! ¡Bien! Está todo en su sitio Además, estas cosas tan bonitas Que hay aquí alrededor Estos edificios Pero solo a toda esta gente Que pese al frío que hace Lleváis mucho más calor Que mucha gente que hemos visto por ahí En tierras calurosas ¡Oye! ¿Estáis bien? ¡Sí! Bueno, pues este jueves, Lardero Estamos aquí los inhumanos Para deciros que vamos a vivir Una gran noche ¡Mi gran noche! ¡Sí! ¡Ay! ¡Dice! ¡Vamos! Hoy para mí Que es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir Lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una noche canción A la luz de la luna Y acariciar Y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¡Venga, saldado! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no gana ¡Esos brazos arriba! La, 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 la... Caminaré Relatado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré Lo que todo nos da Cuando está todo oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar una puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella está cerca ¿Qué pasará? ¿Qué misteriosa puede servir anoche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será una noche ideal que ya nunca se olvida Por repitir, estudiar y cantar, disfrutar de la vida Renunciaré a las penas normales en las calles del rumbo Y escucharé los violines cantar en las calles sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misteriosa puede servir anoche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce La lala, es al brazo La lala, la lala, la lalala La lala, la lala, la lala Oi, 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 no, 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 no Aquí falla algo Porque hemos dicho Todo el mundo es que levante los brazos y haga así, ¿verdad? Pues venga, va Pero queremos toda la plaza Arriba, arriba No continuamos hasta que no veamos a todo Pero todo el mundo ahí Está bien A ver, los del final también Ahí, muy bien No os preocupéis que en esta época no huelen los sobaros A ver, a ver esos brazos Y entonces ahí hicimos Seguimos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Es el fuerte aplauso para vosotros! ¡Gracias! Bueno, si yo canto yo le... ¡Tírate de la moto! ¡Tírate de la moto! ¡Hay una moto ahí! ¡Hay una moto ahí, eh! ¡Uy, mira! ¡Atención porque tenemos ahí! ¡El maroto! ¡El maroto, el de la moto! ¡Un aplauso para los marotos ahí! ¡Sí, es magnífico! Bueno, pues te hemos traído maroto, que sepas, una competencia, porque tenemos aquí al único, al inigualable, al inconfundible, ¡Maroto, el de la moto! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Vale! Se ha hecho 900 kilómetros para venir aquí y le habéis aplaudido 4. Eso no está bien. O sea, este hombre ha venido... Está destrozado anímicamente. Venga, vamos a recibirle de verdad como se merece. ¡Atención, Soria! ¡Con vosotros y con vosotras, ¡Mister Maroto! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Maroto esta noche se va a tirar al público! ¡No! ¡Encima del público! ¡Encima del público! Es que viene una zona de... Calentita, una zona calentita. Calentita, exacto. Sí, Maroto, vas a saltar encima al público. Sí, estamos preparados. Si yo te he preparado nunca, yo te he preparado. Y te vas a jugar la vida saltando, ¿no? Sí, hoy voy a ver aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ese es el próximo que merece. Y vamos a calentar. Ponemos primera. No vamos de fiesta. ¡Venga, va! ¡Gloria! ¡A la de una! ¡A la de dos! Ponemos... ¡Venga, calienta, Maroto! ¡Calao! ¡A la de dos! ¡Neces, ey! ¡No! 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 Tírate de la moto, de la moto, tírate, tírate de la moto, de la moto, tírate, a lo cual de la moto. Se pone a vacilar, es el más chuleta, y quiere arrasar, se arriba al palco, baja al palco, se pone mordillona, en tanta emoción, sale a carretera, a tres detrás ya, es el más chuleta, y quiere arrasar, se pone a vacilar, sin tu chica está buena, se lo va a vacilar. Tírate de la moto, de la moto, tírate, tírate, tírate de la moto, de la moto, tírate, tírate de la moto, de la moto, tírate, a lo cual de la moto, ¡El amato! ¡Maroto! 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 ¡Atención! ¡Atención, Soria, porque llegamos el momento que os habíamos anunciado! Maroto va a saltar del escenario y para no matarse necesita que, por favor, entre todo el público, sobre todo todos aquellos que vais al gimnasio, nos ayudéis a que Maroto caiga blando. Más que nada es cuando tenéis que cambiarle con otro concierto. ¡A ver! ¡A ver! ¡Muy bien! Necesitamos gente que nos ayude a recoger a Maroto. ¡Ey! 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 ¡Venga! Por favor, más voluntarios, necesitamos más gente ahí. ¡Ey! 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 ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Más, más, más gente! ¡Vamos! ¡¿Dónde vas? ¡Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Ey! 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 ¡Venga! ¡Hay más, más gente! ¡Venga! ¡Soria! ¡Ey! 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 ¡Atención, Maroto! ¡El público! ¡Más anima, eh! ¡No! ¡Dónde vamos! ¡Vica, mira! ¡Si me fue maravillado por lo menos, les evento! ¡Aplausos y encTS del público! ¡Ey! 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 ¡Venga, Soria, que ya estamos preparados! ¡Arrizo! 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 De buscarlo por la linda. ¡ effort! ¡Atención, Soria! Queremos saltar, no diciendo... ¡Maroto! ¡Maroto! A ver, ahí bien recto para que Maroto venga apelando. ¡Atención, gente con vuestras grabaciones virales! ¡Hey! ¡Hey! ¡Muy bien, hermanos! Maroto, en el nombre padre de Philips y de la hostia que voy a hablar, ¡puedes saltar ya! ¡Hey! ¡Hey! ¡Atención! ¡Hey! ¡Fuerte aplauso! ¡Hey! 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 ¡Impresionante! Venga, se merece un aplauso de toda Soria. Atención, se va a hacer pipi y salió encima. ¡Ahí está, Mister Maroto! ¡Tírate de la moto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, tírate! 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 Siempre, esperamos luego que venga alguno de tus primos. Tiene muchos, ¿eh? Bueno, esta canción se llama Ay, qué ciego que voy. Y yo. Como no vais a conducir esta noche, os podéis poner hasta arriba. La canción dice sí. Atención. Ay, qué ciego que voy. Y creo que me voy a caer. No sé si voy a poder aguantar. En postura vértica. Venga, vosotros, hay que, hay que. Creo que me voy a caer. No sé si voy a poder aguantar. En postura vertical. ¡Vamos, Ánimo! Ay, qué ciego que voy. Y creo que me voy a caer. Y no sé si voy a poder. En postura vertical. ¡Venga, otra vez! Ay, qué ciego que voy a caer. Y creo que me voy a caer. Y no sé si voy a poder aguantar. En postura vertical. Y no sé si voy a poder aguantar. ¡Venga, vamos! Es de noche y voy a salir. Los amiguetes esperan ya. La ciudad es mía. Voy a arrasar. La fiesta va a ser todo. Un poquito, un poquito. Espera. No sé si voy a ir. No sé si voy a poder aguantar. En postura vertical. ¡Venga, otra vez! ¡Vamos, Ánimo! Y creo que me voy a caer. No sé si voy a poder. En postura vertical. Venga, venga, a ver, vamos, vamos, desfila. Creo que me volví a pasar. Y que me debo retirar. Un alma buena, por favor. Que a casa me quiera llevar. La llave está en el pantalón. Llévame pronto. Y mientras tanto al mochón. Cantemos todos. ¡Venga, vamos, desfila! ¡Ay, qué ciego que voy! ¡Ciego que me voy a caer! ¡Qué frío! No sé si voy a poder aguantar. En postura vertical. ¡A la cocina, Miguel! ¡Ay, qué ciego que voy! Y creo que me voy a caer. Subo un poco, sube. No sé si voy a poder aguantar. En postura vertical. Bueno, a ver. No ha estado nada mal, ¿eh? Pero antes, hacemos un pequeño inciso. Porque tenemos aquí a un tío vestido de troncordita. Con un taparrabos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! Un fuerte aplauso para ellos. A ver. A ver, tío. Tú te mereces. Te mereces una estatua. Aquí en Soria. Porque nos ponen los peros de punta, ¿verdad? ¿Quiere decirnos algo a la gente de Soria? Yo creo que este ha salido. Es un extraterrestre de un globo chino, ¿verdad? Bueno. Luego lo tiramos al pilón. ¿Lo tiramos al pilón o no? Me han puesto. A ver, tenéis que andar. Ahí que ciego que voy. Pero primero los chicos, ¿sabes? Son los chicos. ¿Estáis ahí? Hay cuatro. Los chicos. ¿Estáis ahí? Sí. Bueno, a la de tres los chicos. ¡Ay, qué ciego que voy! Dice. ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Venga, esos chicos! ¡Ahí, nada! ¡Los chicos! ¡Esos chicos, vamos! Ayúdanos un poco. Bueno, lo que se hizo es muy flojito, ¿eh? Yo creo que las chicas se van a buscar novio en otra ciudad, ¿eh? Porque... A ver, chicas, ¿estáis ahí? ¿Estáis ahí? Venga, queremos veros cantar preparadas, ¿eh? A la de tres. ¡Ay, qué ciega que voy! Tomar aire. Dice. ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! Sin duda, han ganado a las chicas, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ay, qué ciego que voy! Creo que me voy a caer. No sé si voy a poder aguantar y en postura... ¡Venga, la última vez! ¡Arriba, talos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, qué ciego que voy a caer! ¡Y creo que me voy a caer! No sé si voy a poder aguantar y en postura vertical. ¡Aquí, chicas! ¡Vámonos! ¡Para todas las chicas! Ahí está. ¡Ay, fantásticos! Y sobre todo fantásticas. Maravillosas. Bueno, vamos ahora con una canción que es una canción maravillosa, muy bonita y que va a cantar, la persona que compuso esta canción, que tiene el mérito de que sea una canción internacional conocida en todo el mundo, Alfonso Aguado, que va a cantar, ¡Me duele la cara de ser tan guapo! ¡Qué pena que no iba dedicada a él! ¡Porque es más feo que el cocó! ¡Ay, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Ay, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Tenéis que decir guacho vidu! ¡Separaos! ¡Atención! ¡Súper mal! ¡Sí! ¡Al balto! ¡Me duele la cara! ¡Me duele la cara! ¡Vamos! ¡Es tan guapo! ¡Me duele la cara! ¡Es tan guapo! ¡Me duele la cara! ¡Es tan guapo! Mi sonrisa profila, mi careto de John Wayne, mi promenente ventana y mi martillo de olor. ¡Es perfecto! ¡Me duele la cara! ¡No se oye! ¡De ser tan guapo! ¡Me duele la cara! ¡Es tan guapo! ¡Me duele la cara! ¡Es tan guapo! ¡Si me duele la cara! ¡Es tan guapo! ¡Yo no puedo soportar el dolor del autobús! ¡Ese toco axilar! ¡Ese cante! ¡Ay! ¡No se oye la cara! ¡El calcetín! ¡De mi amigo Valentín! ¡Al espejo me mire! ¡Y me extiende la pasión! ¡Me duele la cara! ¡Un guapo! ¡Ay! ¡Guacho belo, miedo! ¡Guacho belo, miedo! ¡Guacho belo, miedo! ¡Guacho belo... ¡Guacho belo, cuidado! ¡Guabo! ¡Guajo belo! ¡Guacho belo, miedo! ¡Gu tortilla, guapo! ¡Guapo! la cara es tan guapo me duele la cara es tan guapo me duele la cara es tan guapo está horrible esa sensación que me nubla la razón es un extraño dolor de difícil la presión del estricto que me dio mi cara me lo cortó mi feliz ella no cuesta forced a entre score mi coro mi coro yo guapo 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 ¿Sabéis por qué estamos aquí con una tuniquita así y no pasamos frío? Porque estamos bailando, os recomendamos que hagáis lo mismo, si os movéis y bailáis no vais a pasar frío.